Cáncer de mama El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células mamarias como resultado de mutaciones o cambios anómalos en genes que regulan el crecimiento de las células y las mantiene sanas. La quimioterapia es uno de los tratamientos más usados para combatir el cáncer de mama. En ella se combinan medicamentos para destruir las células cancerosas, detener su crecimiento o mejorar los síntomas. Cuando la quimioterapia se administra antes de la extracción quirúrgica del tumor, se considera neoadyuvante. Y cuando se administra posterior a la cirugía, recibe el nombre de adyuvante. Otros tratamientos como la radioterapia y la terapia hormonal también pueden ser usados de esta forma. También está la mastectomía, cirugía que se programa para extirpar un seno y se realiza para tratar o para prevenir el cáncer en esta zona del cuerpo. La cirugía preventiva se practica solamente en pacientes de alto riesgo. Si nota a cualquier edad signos como dolor, hinchazón, bultos o erupciones en la piel de su seno, consulte inmediatamente con su ginecólogo.